Este año queremos llegar a todo el país para llevar salud a tus animales A nuestra gente Y al mundo Un animal sano es un país sano Del 19 de enero al 28 de febrero Vacuná contra la fiebre aftosa Informate en nuestra web www.comisionesdesaludanimal.com.py O acercate a la Comisión de Salud Animal o Senaxa de tu zona Gracias por ver el video